Desde la avenida Juan Torres de Vera empieza un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 873. Mientras quedan los últimos días, las últimas horas del receso invernal, ya que el próximo lunes vuelven los chicos a clase, vuelven los empleados públicos luego de una merecida feria y también los empleados y magistrados del Poder Judicial ya se deben reintegrar, así que aprovechen estos últimos días que bien valen la pena. La primera nota tiene que ver con tratamientos de estética. Conversamos con la doctora Carola Aldioti, que cuida nuestra salud y además nos pone lindas a la vez. Yo te diría que es el tratamiento que ninguna mujer puede evitar durante su vida si quiere tener una bonita piel saludable, sin manchas, sin arrugas, bien hidratada, una piel joven. Peeling quiere decir pelar, es cambiar piel vieja por piel nueva. Hay mujeres que cuando yo les planteo para hacerse peeling me dicen, pero no, porque vi a una amiga que no puede salir de la casa tres días. Hay muchos tipos diferentes de peeling, depende de qué tipo de piel es, lo que estamos buscando y la manera de trabajar. A mí me gusta hacer lo que se llama peeling de mediodía, vienen, se hacen el peeling y vuelven a la oficina, se van a tomar un café al centro y el efecto de nuestro peeling es progresivo, es la repetición de las sesiones lo que nos da el efecto que nosotros queremos, sin molestar, sin intervenir en las actividades cotidianas y sobre todo sin generar angustia, porque a veces esos tratamientos muy agresivos, las pacientes dicen, me veo fea en los momentos en los que pela o tiene costra o ese tipo de cosas, no es este tipo de peeling el que nosotros les estamos mostrando. Y hay que hacerlo ahora en invierno. Peeling se hace entre marzo y septiembre, el resto del año es imposible por el clima que tenemos en nuestra ciudad. Yo les recomendaría, hay gente que me dice ¿desde cuándo? A partir de los 25 años como tratamiento anti envejecimiento para retrasar la aparición de signos de envejecimiento. Cuando estos ya están, llámese arrugas, manchas, piel deshidratada, es muy bueno para las pieles grasas o muy engrosadas desde que la patología está presente. Y lo usamos mucho en adolescentes como tratamiento para las secuelas de acné. Los resultados son fantásticos. Quien se hace peeling todos los años quiere repetir el tratamiento porque el cambio es inmediato al tacto, a la vista. La calidad de la piel es otra totalmente diferente. Recordemos la promoción de este mes de julio. Para festejar nuestros 15 años, nosotros les regalamos 5 vouchers con 500 pesos de tratamiento para que ustedes los usen en lo que prefieran. Así que tienen que ingresar a nuestra página www.doctoracarolalioti.com, llenar sus datos, leer las condiciones del concurso. Tienen tiempo hasta el 30 de julio para hacerlo. El día 31 vamos a hacer un sorteo ante escribano público y vamos a tener 5 felices ganadoras.